La Voz de los Protagonistas Con esta señal y por supuesto, como lo hacemos habitualmente, programa a programa con libre opinión, la Voz de los Protagonistas. Hoy, un programa especial donde vamos a estar tratando de cómo se está gestionando todo para la asunción el próximo 10 de diciembre del nuevo presidente de la República Argentina. Venimos recorriendo durante este año todo lo que ha ido aconteciendo, ¿no? La primera elección de concejales, cómo estaban preparados, la elección normal, después qué pasó con el ballotage. Y ahora, después de la asunción del nuevo presidente de la República Argentina, Javier Milley, estamos con este momento de transición que va a culminar el próximo 10 de diciembre, cuando ya asuma como presidente electo de los argentinos Javier Milley. Y de ahí en más, esperemos que esta Argentina, como decimos siempre y como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, esta Argentina empiece a caminar de una vez por todas, que es lo que hace falta. Bueno, aquí comienza un nuevo programa de libre opinión, hoy con invitados, que después de la presentación lo vamos a estar presentando a quién nos van a acompañar el día de hoy. Aquí comienza Libro Mío, vamos. Bueno, muy bien, era así. Comenzamos con Libro Opinión, la sesión del día de hoy, por supuesto, y tenemos que presentar a quienes nos acompañan en este programa. Bueno, como invitados, el día de hoy está nuestro compañero Marcelo Orellana. Marcelo, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Un gusto estar acá. Ha pasado mucha agua debajo del puente para llegar a este momento, faltando tan pocos días ya para que asuma un nuevo presidente en la República Argentina. Exactamente. Solamente 10 días y seguramente desgranaremos algunas previas aquí en este programa con vos. Seguramente. También tenemos que recibir a Fernando Yagel, de la Libertad Avanza, Malvinas Argentina, nuevo concejal de Malvinas Argentina. Un gusto y se dio cuenta que trae suerte este programa, ¿no? En la conducción de la Libertad Avanza en Malvinas Argentina. No solamente, primero, bueno, gracias por la invitación, a vos, a la provisión, a Vero también. No solamente trae suerte, sino cuando llegamos en los primeros programas, yo te decía a vos, hay que buscar el archivo, después lo voy a buscar. Javier Milei va a ser presidente de todos los argentinos. Hoy estamos coronando al nuevo presidente, estamos llevando a una Argentina distinta, que después en el programa seguramente vamos a introducirnos un poquito en ese tema. Pero lo más importante es que hoy por hoy, todo esto que hablamos, todo esto que contamos, cuando miramos a cámara, cuando contamos a la señora, hoy se va a producir esa transformación en la Argentina. Por eso digo, ha pasado mucha agua bajo el puente para llegar a este momento, Gólmene. Y vos, en este caso, vas a estar en la conducción de la Libertad Avanza en Malvinas Argentina, teniendo a tu cargo, o sea, teniendo en el equipo a dos concejales. Son tres concejales, Lorena, Ayrton y Patricia, que les mando un beso merando, y ya estamos trabajando en los nuevos proyectos, por supuesto. Bueno, ya lo comprometemos para el próximo programa, cuando quieran venir. Los vamos a traer. Vamos a traerlo para ir conociendo un poco la gente que va a estar trabajando. Exactamente. De ya, muchísimas gracias. No, al contrario. Tenemos que presentar también a Martín Moreira, consejero escolar de San Miguel por Unión por la Patria. Martín, un gusto tenerte acá nuevamente. Un gusto, Dani. Gracias por la invitación. No, al contrario, al contrario. Bueno, ¿cómo están trabajando? O sea, ¿cómo empiezan a prepararse? Ya se va el año, más allá de todo, ¿no? Pero, ¿se empiezan a preparar para el próximo 2024 en el Consejo Escolar? Sí, se finaliza un año con mucho trabajo en el Consejo Escolar y con el aporte y el acompañamiento de nuestro gobernador Axel Kicillof y el director de Dirección de Cultura y Educación, Alberto Cilione. Se ha trabajado mucho en la provincia de Buenos Aires, en la cual San Miguel se vio muy beneficiado con más de 90 obras en todos estos cuatro años y esperando que asuma nuestro gobernador para ya empezar a seguir trabajando como lo hicimos desde el primer día. Fíjate la importancia que se le dio a lo que es educación en todos lados y no también en San Miguel. Fíjate que a último momento, después de haber terminado la elección, Maza arribó al municipio de San Miguel a inaugurar un colegio. O sea, todo lo que se está haciendo con el tema de educación, que bueno, lo pone en manos expertas. No, no, sí, seguro. Después de las elecciones generales del 22 de octubre, junto con Sergio Maza, el ministro de Educación, Alberto Cilione, Juanjo Castro, inauguramos la escuela técnica nueva que va a estar en Parque La Luz. Es una escuela técnica que se realizó con fondos provinciales y nacionales. Y nada, como siempre, nuestro gobierno provincial previsó la educación pública y en ese eje vamos a seguir invirtiendo en la educación pública porque queremos tener una educación pública de calidad. Federico, yo soy bienvenido acá una vez más en el equipo de Libro Opinión. Por supuesto, cuando se lo llama siempre está dispuesto. Bueno, el agradecimiento, por supuesto, a poder prestarnos acompañamiento acá en Libro Opinión. ¿Y cómo lo estás viendo? O sea, ¿cómo estás viendo la preparación de lo que puede pasar de acá al 10 de diciembre? A ver, creo que hay mucha expectativa, pero además de expectativa hay mucha incertidumbre. Por lo cual, porque hay muchos silencios. Entonces, esos silencios generan en la gente una incertidumbre y una angustia que se está notando cada vez más. Entonces, esa angustia la notamos en la calle. La realidad es que es una transición poco frecuente o poco común porque es una transición de un presidente que en dos años logró lo que nunca nadie logró pero sin estructura. Entonces, esa estructura la está armando y la está armando, entre comillas, con personas que están de alguna manera cambiando figuritas. A ver, el que representa a Javier Milei el día de hoy acá en este programa es Fernando Chávez, justamente, de la Libertad Avanza de Malvinas, Argentina. O sea, a ver, ¿con qué se encuentran ustedes en este Malvinas, Argentina, donde tiene un gobierno de Unión por la Patria, con amplio caudal de gente que lo ha seguido al Bernardini? ¿Encuentran ustedes en un lugar donde con tres concejales tienen que, y un equipo seguramente armado, tienen que empezar a trabajar en distintos lugares? Claro, ¿no? Sí, por supuesto que es lo que estamos ya haciendo, lo que hemos hecho desde el principio, inclusive. Pero para llevar un poquito palabras de tranquilidad, un poco lo que decía el doctor hablando sobre las angustias. Las angustias son las que todavía vivimos padeciendo este gobierno que todavía no terminó. Lo que hay es expectativa, lo que hay es nueva esperanza, lo que hay es una transformación de la Argentina, esto es lo que se ha votado, esto es lo que la mayoría de la Argentina ha votado, y lo que se vive es eso. Yo creo que vamos a tener una transición medianamente en paz, tranquila, como tiene que ser principalmente, ¿no? Y después, bueno, empezar a acomodar porque lo que quiere Javier es principalmente atacar el problema de raíz, que es el tema económico. Esto es lo más importante. Por supuesto que hay, como lo dice siempre, es un cambio cultural, lo hemos hablado en el programa. Pero lo más importante es que la angustia que vivimos hace cuatro años y que vivimos viviendo hace un montón de tiempo, es por lo que nos ha llevado estos políticos en el día de hoy. Es por lo que todavía, señora, tenemos. Javier Milei todavía no comenzó a gobernar. Ahora, nosotros veíamos, y lo quiero que también comparta Marcelo, veíamos a un Javier Milei efusivo, queriendo hacer esto, queriendo hacer lo otro, y por otro lado, hasta misma gente del mismo partido decía, esto no se puede hacer, o esto no se puede hacer, dolarizar en la República Argentina. O sea, aparecía un Javier Milei con una efusividad tremenda y después, ahora me parece como que bajó un poco el acelerador, aflojó un poco el acelerador y está hablando de otra manera, que por ahí puede llegar a ser que la gente lo empiece a ver de otra manera. O me parece a mí mismo. No, 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 está muy bien. Me parece una muy buena manera de poder interactuar con todas las generaciones. Tenemos un candidato en principio, ahora un presidente electo, que ha demostrado un montón de facetas. Y me parece que es muy importante la versatilidad de un hombre que va a llevar la Argentina a una transformación inmediata. Marcelo, ¿cómo lo podés ver esto que puede llegar a pasar en la República Argentina? Más precisamente en la República Argentina, sino también en el municipio, perdón, en el conurbano bonaerense, más allá de que esté Axel Kicillof al mando del conurbano bonaerense, o sea, de la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿cómo puede repercutir esto que quiere hacer Javier Milei en la provincia de Buenos Aires? En primera medida, mi opinión es que, por ejemplo, hay datos, con respecto a mi ley, hay datos antagónicos dentro del equipo que él ha formado y de gente que tiene peso sacándolo a él, que él deslinda responsabilidad. A Méndez, su hermana, tiene a uno que es, digamos, el que está realizando una cara visible y que fue el que habló después de las elecciones y dijo que las elecciones... pasó una hora de la finalización del escrutinio, en las 19, del escrutinio del sufragio, y comenzó el escrituño y dijo que habían sido relimpias las elecciones. Cuando dijo eso, un montón de gente sacó la conclusión, ganaron. Y no se equivocaron. ¿Saben quién es? Guillermo Alberto Franco. ¿Saben quién es Guillermo Alberto Franco? Fue concejal por la Capital Federal en la década del 80. En el 90 fue diputado nacional, del 87 al 90. Después, en la gestión de Daniel Scioli, fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. ¿Me escuchó? Durante los 8 años, durante esa gestión fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, de la gestión de Scioli, gobierno peronista, en la provincia. Pero no solo eso, sino que fue el representante argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, durante la gestión de Alberto Fernández. ¿Qué está queriendo decir esto? Hay un representante dentro del staff de Milley que seguramente, por esa trayectoria que tiene, será uno de los que lo hace, lo hará o lo hará reflexionar acerca de un montón de temas. No, no, seguro. Yo me parece que Milley no quiere errarle a esto porque es un tema que realmente no podría errarle después de todo lo que se habló y debe ser una persona que quiera hacer bien las cosas y sacar de una vez por todas a este país adelante. Que me parece que lo que piensa Milley, lo que pensamos nosotros, lo que queremos nosotros, de que una vez por todas salga adelante. Ahora, ¿cómo arma el equipo? O sea, a ver, recordemos que también ha habido gobiernos que armaron su equipo para llevar adelante el país y le han errado y al poquito tiempo cambiaban de monta, ¿no? Claro, porque... Pasado eso en distintos gobiernos, ¿no? Pasa en general. O sea, una cosa en todo orden de la vida. Una cosa es verla de afuera y otra cosa... No, no, seguro. ...estar adentro. Y vos te cierro porque me hiciste una pregunta en relación a la provincia de Buenos Aires. No es tan fácil lo que él piensa hacer, Milley. ¿Saben por qué? Porque es muy sencillo. Él hablaba en un momento, no sé, varias veces lo dijo, de quitar la coparticipación federal. Ustedes lo escucharon, todo el mundo lo escuchó. Ahora, oye, el que los está esperando de pechito es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dice, bueno, quítame la coparticipación. Si yo de la coparticipación tengo el 40-45% de aporte, el otro 55% se lo divide en Capital Federal y las otras 22 provincias. ¿Entendés? Me quedo con mi 5 participación, la provincia de Buenos Aires se recontra salva. Porque le quedaría el 45%. O sea, cuando en la repartija recibe casi un 10, un 15% menos de lo que aporta. Entonces, te vuelvo a explicar, esto que implica, y te lo cierro. ¿Qué va a tener que negociar con la provincia de Buenos Aires? No es tan fácil decir, vengo y barro todo y hago todo. No, yo creo que no va a ser fácil, ¿no? A ver, el tema, tengo que pasar a Martín, el tema de educación, Martín, en esta parte de la provincia de Buenos Aires. Ustedes han llevado una gestión hasta el momento bastante beneficiosa en lo que fue el tema de educación. Me decías, preparándonos para el 2024. ¿Qué son esas preparaciones para poder hacer y cómo manejar el Consejo Escolar? No, desde el Consejo Escolar vamos a seguir trabajando, esto lo hablo como Consejero Escolar, en sintonía con la provincia de Buenos Aires. Sabemos que el gobernador y todo su equipo va a seguir invirtiendo en educación, como lo vino haciendo estos últimos 4 años, en el programa SAE, en el programa MESA, y así como en cada una de las políticas públicas que ha tomado nuestro gobernador. Y empezar, ahora en la mayoría de las escuelas de nuestro distrito y seguramente de la provincia de Buenos Aires, han comenzado la reinscripción para que los pibes y las pibas se anoten para el año que viene, y nosotros preparándonos para lo que se va a venir, lo que va a ser el ciclo lectivo que hoy anunció la provincia, que arranca en el 1 de marzo, garantizando los 190 días. ¿Ustedes van a tener consejeros escolares de la Libertad de Avanza? No, en San Miguel no. Ah, en San Miguel no. Asumen, yo termino mi mandato ahora el 10 de diciembre, si Dios quiere, y en estos días, seguramente la semana que viene, después del 10, asumen dos consejeros por nuestro espacio político, por Unión por la Patria, y dos consejeros escolares juntos por el cambio. A ver, es un tema que no sé si preocupa, pero va a ser un tema, lo que estamos nosotros afuera, por más que no lo digamos acá, pero la preocupación de todos nosotros es saber, o la intriga, a lo mejor ya te digo, Federico, ¿cómo va a ser mi ley a cargo de cualquier cosa? Bueno, a ver, primero para aclararle a Fernando, cuando yo hablo de angustia, no hablo de angustia en dilgando responsabilidad, sino que lo que hablo es de una angustia, esa social que viene desde hace mucho tiempo, y que ahora se está acentuando primero porque es fin de año, por la situación que estamos viviendo, es decir, no hago responsable en lo más mínimo al nuevo presidente que todavía indudablemente no comenzó su gestión. Eso como para aclararlo. Es un gobierno de coalición, se está armando un gobierno de coalición, festejo que haya gente de todos los partidos y que se estén presentando y ofreciendo muchos funcionarios, técnicos, profesionales y mucha gente que se acerca ahora a este nuevo gobierno para tratar de empezar esta nueva etapa, espero que con resultados favorables. A ver, ¿qué va a pasar? Y realmente no lo sabemos porque estamos en una estanflación, eso es real. Perfecto. Quienes conocemos el comercio, claro, quienes conocemos el comercio sabemos muy bien que hay... Ahora vamos a estar hablando. Claro, hay inflación y no hay venta. Tema de estanflación, tengo que hacer una pausa, una pequeña pausa y ya enseguida vuelvo. Pero el tema vamos a hablar, el tema que decíamos recién. ¿Estanflación? No, de... ¿Estanflación? De estanflación, sí. Y el tema de cómo se prepara en Malvinas Argentinas para que después la gente, ¿cómo vas a poder armarlo en Malvinas Argentinas? Porque lo que hablábamos fue sobre todo fuera de cámara, ¿no? Sí, sí. Se está armando todo un grupo de gente que tiene... Por eso, todo eso después la pausa. En un ratito. Pausa y ya retornamos, no se vaya, libre opinión, ya volvemos. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos. El preservativo sigue siendo una de las mejores maneras que tenemos de prevenir el VIH y otras inspecciones de transmisión sexual. Usalo. El test de VIH es para él, para ella, para mí y también para vos. Si el resultado es positivo, vas a poder empezar el tratamiento cuanto antes y vivir como si no tuvieras el virus. Una persona con VIH en tratamiento que mantiene el virus indetectable de manera sostenida no tiene posibilidad de transmitirlo. Le cuido, nos cuidamos. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Indetectable igual intransmisible. El test es gratuito, voluntario y confidencial. No seinental está sin una cara. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, antes de la pausa justamente habíamos hablado del tema que es la estanflación, ¿no? Y bueno, acá lo tenemos como escrito, pero bueno, ¿cómo podemos llegar o avanzar en un país donde está este problema? Bien, la estanflación es, como dice la palabra, un estancamiento. Correcto. Es decir, es un estancamiento de la economía con inflación. Es decir, para contarle al vecino que nos está escuchando, no se vende mercadería, pero aunque no se venda, aumenta. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿eso a qué se debe? Bueno, indudablemente el primer factor es justamente esta transición. El gobierno saliente, y esto lo estábamos hablando hoy con Martín, está dejando ya de actuar. Entonces, de alguna manera está quedando un poco a la deriva toda esta situación de este periodo de transición. Claro, estancamiento de precios con el aumento. Claro, exactamente. Por ese lado viene esta relación. ¿Y quiénes intervienen entonces en toda esta escena? Intervienen las empresas, las empresas que ante la incertidumbre y la falta de conocimiento de lo que puede pasar, empiezan, digamos, a jugar con el tema de la falta de mercadería, y empiezan a previsionar. ¿Cómo previsionan? Quizás erróneamente, pero con la historia del país, de alguna manera la experiencia lo indica, empiezan a aumentar los precios, porque no se sabe qué va a pasar. Entonces, aumentan los precios, la economía está estancada, los sueldos no aumentan, y lo que pasa es eso, pasa que los productos son más caros, pero no hay consumo. No hay consumo en total. Exactamente. Acá justamente habíamos recibido una gacetilla hoy, las declaraciones radiales, justamente del Libertario, que vaticinó que va a haber una estamplación, justamente, desde enero a octubre del 2024 en la Argentina, que acumula la inflación del 120%, según el INDEC. Es un tema, realmente, que puede llegar a preocupar a distintos lugares económicos del país. Es que, en realidad, es muy preocupante. Es muy preocupante. Pero es muy preocupante la situación del país actual, lo que se recibe en todos estos últimos 20 años, y la idea de curar al enfermo, ya no con aspirina, sino con un tratamiento. Y ese tratamiento puede ser, en algunos momentos, agonizante. Y quién lo puede resistir, ¿no? Ahí viene el tema. Federico, a ver, recién estábamos hablando, antes de la pausa lo estábamos diciendo, de cómo está el trabajo, justamente, para llevar a cabo en Malvinas, Argentina. Vos me decías que están acomodando todo para tomar distintos lugares, o para estar en distintos lugares, de lo que es el municipio de Malvinas, Argentina. ¿Es cierto? Me parece fundamental el trabajo que estamos haciendo con los propios compañeros del espacio, trabajando en dar soluciones en entidades que son a nivel nacional. Me parece que trabajar, estamos viendo, inclusive, con el mismo Sebastián Pareja, quien estuvo a cargo un poco de toda la coordinación de la provincia de Buenos Aires, trabajando y ya poniendo en práctica todo un equipo de técnicos para llevar adelante ANSES, PAMI, algunos de estos, que me parece que es una herramienta fundamental para nosotros, inclusive los barrios. ¿Y esa parte la van a tener ustedes, a manejo de ustedes? Sí, sí, estamos trabajando con el equipo de Sebastián Pareja para que sea todo de esa manera. Tenemos un equipo de técnicos, tenemos todos los compañeros que nos han acompañado, que realmente es un equipo maravilloso. Porque pudimos fusionar nosotros, y esto es lo que tiene el espacio, ¿no? Gracias a Dios. Gente que vino a colaborar, gente que vino a fiscalizar, gente que vino a sumarse, que vino a militar, que vino a hacer un montón de cosas, pero de todo eso se quedó un grupo muy sólido de técnicos, de gente que quiere cambiar a esta Argentina. Ahí he escuchado al doctor también un poquito hablándose. Y creo que en esto sí coincidimos. En que llegó Javier Milei, señora, llegó Javier Milei, quédese tranquila. Quédese tranquila, ¿por qué? Porque es verdad que va a ser muy duro, porque no va a ser con una aspirina como le dijo el doctor, va a ser un tratamiento más fuerte, pero va a ser un tratamiento. Al fin va a ser un tratamiento. Al fin el kirchnerismo se va a alejar de las decisiones a nivel nacional de lo que nos pasó en nuestros bolsillos en los últimos tiempos. Javier Milei ganó, Javier Milei tiene un equipo de técnicos, Javier Milei tiene un equipo que va a llevar el país adelante. Es lo que nosotros pregonamos y necesitamos. Gente que no venga a afanar. Ahora, ¿qué fue pasar este ida y vuelta en la provincia de Buenos Aires? Porque recordad que vas a tener un gobernador que está de unión por la patria, que tuvo un triunfo bastante importante en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no queda alejado a lo que puede llegar a ser. Y se va a encontrar con un país que está manejado por la libertad avanza. Perdón, por Jorge Javier Milei. Entonces, ¿cómo puede ser esa fusión? ¿Se puede llevar a cabo esa fusión? Ustedes se van a encontrar, de tu parte, volviendo a nivel local, ustedes se van a encontrar con un municipio que sacó un 60% de Unión por la Patria y donde ustedes quieren ingresar, no te digo que esté mal, ojo, donde ustedes de buena fe quieren ingresar a manejar algunas cosas que hasta el momento a lo mejor los manejaba este municipio. Entonces, ¿han llegado a poder reunirse con quien corresponda? ¿Con el intendente? ¿Con el secretario de gobierno? Mirá, Daniel, yo soy un hombre de diálogo, siempre lo he demostrado, inclusive cuando estuve en el Consejo Deliberante también como concejal, siempre me parece que el diálogo es lo más importante. Yo puedo tener diálogo, inclusive, con el intendente actual, a quien lo he felicitado también en su momento, me ha felicitado también, inclusive, con el senador. Digo, para empezar a despojar un poquito de algunas cosas, tenemos que dialogar absolutamente con todos, tenemos que dialogar con quien lleva adelante las decisiones de los argentinos. Me parecería que no está mal poder pensar que en algún momento Kicillof se siente con nuestro presidente electo a poder llevar los intereses de los argentinos adelante y más de la provincia de Buenos Aires. Así que lo que más importa en esto es honestidad, que nos podamos juntar, somos los que vamos a gobernar, tenemos que saber exactamente bien cómo hacerlo y para eso hay que consensuar con un montón de lugares. Seguro. Me parece lo más importante es el diálogo. Así que yo lo tengo en Malvinas Argentinas, pero bueno, lo que tenemos que llevar adelante hoy, después del 10 de diciembre, todo es el gobierno nacional, es Javier Melec, y nosotros somos los representantes del gobierno nacional en Malvinas Argentinas. Marcelo, ¿cómo puede pasar esto en José C. Paz? Lo que estábamos hablando, pero en José C. Paz. ¿Dónde hay un intendente electo de hace 20 años al frente de un municipio, donde no va a ser fácil de repente a la gente de la libertad avanza ingresar y desembarcar en José C. Paz? Por más que hayan metido tres concejales, o dos o tres concejales. Acá el tema, o sea, estos distritos, hay algo que hay que resaltar y vos sabés que si hay algo que me caracterizó en mi carrera es ser objetivo totalmente, equilibrado. Nosotros cuando nos sentamos aquí, hablamos al público, le tenemos que hablar de la mejor manera a nuestro televidente, no mezclar nuestros idearios personales, eso lo dejamos para nuestro hogar, para nuestros barrios. Entonces, a lo que quiero decir, por ejemplo, cuando yo pondero al gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo pondero de una manera totalmente objetiva, porque fue lo que hizo, asumió y se reunió con los 135 intendentes sin color de raza, credo, religión, y les dijo, les dijo a todos que presentaran sus proyectos de acuerdo a su distrito que van a ser correspondidos. Y así lo cumplió. Entonces, ¿qué marcó? Algo que tiene que ser común a todos, y tiene que marcar un ejemplo, que seguramente en otras épocas donde nosotros no existíamos, por ahí estaba, pero los últimos años, seamos sinceros, no existía. Cada uno que tiene una llegada al Poder Central, ya sea nacional, provincial o distrital, bajaba línea de acuerdo al color político que tenía. Y ese es un grave error. La política termina, o sea, la política partidaria termina cuando es electo y cumple el cargo. Cuando cumplió el cargo y ya está en la función, tiene que conducir para todo un pueblo. Y en este caso, Millet tiene que, o es el presidente de 48 millones de argentinos, no es el presidente de solamente el sector de él. Entonces, la pregunta está medianamente respondida. Desde Nación se tiene que bajar hacia todas las provincias, de la misma manera, y se tiene que trabajar de la misma manera que cualquier provincia que sea del mismo color de Millet. No, no, eso seguro, tiene que ser así, ¿no? Exactamente. ¿Y si no se juntó con el intendente de San Miguel? No. Fueron citados, perdón. Ah, no, entonces no se juntó con todos. No, 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 pero eso es otra, perdón. Perdón, 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 te lo aclaro. Invitó a los 135 distritos para reunirse. Es más, el distrito de San Miguel recibió, como es esto, un respaldo económico para determinadas cosas que se hicieron en San Miguel. Sí, no, pero pará, a ver. Yo soy de Malvinas Argentinas, desconozco eso, sí entiendo claramente el diálogo que tiene Javier Medina. Fernando, no, 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 mentira. No, 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 pero como dice que Kicillof... Hay una escuela en Bellavista. No, pero como dice que Kicillof tiene la intención de que se juntó con todos, pregunto. No, tiene la intención, no. Yo les comento, lo hizo Marcelo, Marcelo, perdón. Perdón, perdón, perdón. Le voy a aclarar, lo hizo en el 2019. Perdóname un poquito, Marcelo, perdóname un poquito. Kicillof vino tres o cuatro veces a entregar computadoras acá a distintos colegios de él. El intendente no fue a verlo nunca. Sí lo fue a ver y se juntó el intendente con Kicillof y con Sergio Massa, candidato a presidente, el día que inauguraron el colegio en la ciudad de Bellavista. Ahí sí se fue a ver. Yo hice una pregunta, digo, a ver, yo soy de Malvinas Argentinas y lo que más me interesa es mi territorio, mi trabajo, pero digo, pregunto, ya que como parecía que... No, 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 tenía que poner un poquito de picante al programa. No, 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 simplemente para preguntar era... No, 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 y estoy hablando porque cuando... Otra de las cosas que tenemos que tener nuestro... O sea, el periodismo es el apoyo de lo que dicen. No hablar por hablar nada más, porque la gente está esperando un mensaje objetivo para poder decidir. Esto fue en el 2019 cuando ganaron las elecciones, apenas ganó las elecciones, por eso te digo, ya lo cumplió. Es más, está haciendo una obra... Pero más allá de eso... Perdón, perdón. De que venga o no venga. Más allá no, es importante. Perdón. Sí. Más allá no, no es un dato menor. No, no me cambia mucho el termómetro si viene o no viene el gobernador a visitar a San Miguel. Que apoye, que apoye. Estoy hablando del apoyo. No, por supuesto que sí, yo creo que sí. Pero estamos acostumbrados... Daniel, estamos acostumbrados a que hay gobernadores de un color que no le dan y no le prestan y le dan bolilla al del otro color, y está mal eso. Eso ha pasado siempre, seguro. Ha pasado y no tiene que pasar. Bueno, con Axel eso no sucedió acá en San Miguel, si recorren Santa María, la ciudad de Santa María, se van a topar con muchos asfaltos nuevos, con cloacas, con obras de AISA. Hay muchas obras que hizo la gobernación. Más de 90, se ejecutaron acá en San Miguel 99 obras en cada una de las escuelas y 15 están en ejecución y hay otras que están en carpeta para el próximo año. Entonces, nuestro gobernador no es un gobernador cualquiera que discrimina a los municipios por ser de otro partido. Él baja obra a cada uno de los distritos de nuestra provincia de Buenos Aires. Y quiero resaltar esto. Yo, desde mi espacio político, le deseo que el presidente electo Javier Emilei lo felicitamos, así como felicité a cada uno de los pibes y pibas que fiscalizaron en la escuela, donde estuve yo como responsable, los felicité, y ojalá prometa, no, prometa no, cumpla y haga las cosas con los números, con la gente adentro, que no afecte a ningún vecino y vecina de San Miguel y de la República Argentina. Porque, a ver, si vemos la campaña que ellos hicieron durante todos estos meses, hablaban de una campaña que venían a hacer un ajuste feroz. Nos pueden hacer responsables a nosotros de un montón de cosas, de la inflación, pero lo que nosotros nunca hicimos como gobierno fue jamás meterle las manos en el bolsillo a la gente. Siempre el peronismo, y hablan del quinerismo que se vivió robando hace 20 años, pero nosotros ampliamos derechos y garantizamos derechos a los ciudadanos y a cada uno de los argentinos y argentinas. Y a mí, que no me vengan con la chicana que el peronismo robó 20 años, yo soy consejero escolar a Don Orem, viajo en colectivo todos los días, trabajo, aparte de ser consejero escolar, trabajo en el Ministerio de Cultura, y a mucha gorra soy trabajador estatal. Y les mando un saludo a mis compañeros de Tecnópolis que están ahí viéndome. Pero también le quiero decir a cada una de las vecinas y vecinos de San Miguel y de toda la región, que preparémonos para lo que se viene. No es campaña de miedo, pero se va a venir un ajuste feroz, se va a venir un ajuste feroz que lo están anunciando ellos, que lo anunció Javier Milei ayer y esta mañana, no sé si fue ayer o esta mañana, pero nosotros, si cierran con los números adentro y garantizan los derechos a cada uno de los vecinos y vecinas, nosotros vamos a estar siempre acompañando. Perdón, yo tengo que interrumpir porque no es así. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer si se espera Javier Milei de llevar adelante algo así? Donde va a tener que sí o sí recortar, pienso yo. No se puede decir porque yo no sería lo mismo. El recorte, primero felicito a Martín por esto que ha comentado, que lo hace a Don Orem, me parece perfecto, está muy bien, es un poco lo que brega siempre también Javier Milei. Pero nunca habló del recorte y de que las personas son los que van a tener que sufrir ese recorte. Siempre va a haber que el recorte lo va a sufrir el intermediario, el político, el político que siempre estuvo viviendo y que se llenó de guita. Es esto clarísimo, señora. Lo vamos a ver después del 10 de diciembre. Lo vamos a ver después del 10 de diciembre. Perdón, perdón, ¿más miedo de que tenemos ahora? De que si salís y no sabés si volvés, de que te afanan, de que no llegás a fin de mes, peor miedo que tenemos ahora. Bueno, a ver, Fernando, te invito a que viajes un día en el tren y estés en la parada de colectivo como lo hago yo y cuando voy a trabajar y escucho a cada uno de los trabajadores que no sabe lo que va a pasar. Sí, que tienen miedo porque se viene un gobierno feroz que dice, eso es peor que morirse de hambre. No, pero se están muriendo hoy de hambre. Se están muriendo hoy de hambre. Eso es peor. Hoy se están muriendo de hambre. Hoy no llegan a fin de mes. Hoy tienen miedo. Decime quién se está muriendo de hambre. Parlo un poquito, parlo un poquito. Todavía no salió, perdón. El 10 de diciembre asume, el 10 de diciembre asume, Javier Mila y Soñuelas. Ya lo están, hoy están visitando a todo esto, a una campaña del mismo. A los gritos no se entiende, no se entiende a los gritos. No, no, al contrario, pará vos, pará vos, pará vos. Paren ustedes. Si no, hallá la puerta. No se entiende, muchachos. Pues yo no lo digo para frenar la discusión, porque me encanta la discusión. Y lo que nos está mejor, el que está mirando, le encanta. Pero no se entiende. No se entiende, porque sale un despelote todo. Ahora, lo que vos decís, tenés razón, pero tenemos que esperar hasta el 10 de diciembre. Obvio, vamos a esperar. No podemos decir ahora, che, la campaña del miedo. Como vos tenés razón, también. Es lo que yo le estaba diciendo a Martín. Pero claro, pero, clarito para que se entiende. No podemos decir hoy, no podemos instalar un miedo con algo que todavía ni siquiera arrancó. Tiene razón, Loco, tiene razón, Martín. Todavía estamos por arrancar. Tiene razón, Martín, lo que dice también. No, 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 está bien, está perfecto. Pero digo, no incitemos o miedo a lo que puede llegar a venir, a que el ajuste lo tenga que... Perdón, peor ajuste del que tenemos ahora, de que la persona que labura, el trabajador, no está llegando a fin de mes, y peor, el que labura, no está llegando a comprar la comida, Daniel. Fernando, hoy es 30 de noviembre. Ojalá el 30 de marzo del año que viene, me inviten al programa, nos inviten, y estemos hablando a ver de la situación de la que están viviendo cada uno de los argentinos. Será un grato placer, y te aseguro que, como dijo el doctor, seguramente vamos a tener momentos difíciles, pero va a ser la única manera que puede salir de la situación. A ver, yo le deseo lo mejor al presidente electo, porque si al presidente electo le va bien, a los argentinos nos va bien a todos. Pero bueno, vamos a dejar Kazuma, y veremos qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. Ojalá el 30 de marzo nos inviten al programa y me tape la boca. Ahora, no, pero no... Seguramente, seguramente, ahora, para eso la responsabilidad del presidente. Pará un poquito. ¿No asumieron consejeros ustedes? Pará, 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 lo conduzco yo, por ahora todavía lo conduzco yo. También, también, pero digo, me está chiquiando con algo que quiero divulgar. Bueno, pero para eso mismo. Por eso te voy a dar la palabra, por supuesto. Ahora, tenemos que reconocer también de que la Argentina no estamos tirando manteca al techo. Va a ser difícil de acomodar la situación que se está viviendo. Entonces, no pidamos que asuma el 10 de diciembre, a ver, che, el 11, ¿qué carajo hicieron? Es lo que estoy diciendo. Pará, bueno, por eso mismo. Entonces, pará, pará, pará. Vamos a ver cómo se maneja, dejá lo que salga a la cancha y vemos cómo se va manejando. Es la manera que hay que pensar. Ahora, si todos tiramos para adelante, vos de tu parte, vos de tu parte, porque vos no dejás de ser político porque dejes la función el próximo 10 de diciembre. Vos la política la llevás en la sangre. Por supuesto. Entonces, si vos me estás diciendo, yo estoy trabajando gratis, es porque te gusta lo que estás haciendo. Entonces, hay que dejarlo a ver qué va a pasar. Y es la idea de todos nosotros que este país, por todas, salga adelante, ¿no es cierto? Sí, vos sabés que, a ver, como decía Marcelo, hay que ser objetivo. Me parece que la objetividad es lo que debe caracterizar y privar en las personas para poder hacer las cosas bien. Después, las ideas propias, bueno, se irán perfilando o encarrelando de acuerdo como uno lo vaya viendo. Ahora, es real, tenemos 170% de inflación, 50% de pobreza y un país parado. Eso es indiscutible y eso le tocó a este gobierno o le pudo haber tocado a otro, pero estamos viendo esta situación. Va a asumir este nuevo presidente a partir del 10 de diciembre y como yo siempre digo, le toca una casa que se está cayendo a pedazos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos poniendo parches o tratamos de ir a la estructura? Cuando vas a la estructura, obviamente que hay situaciones que hay que atravesar y vivir y que son muy difíciles. Pero hoy es peor continuar con la casa que se está cayendo que intentar, que es lo que hay que hacer, reparar la casa desde los cimientos y salir adelante todos juntos. Estamos felicitando o estamos pidiendo que algo que es lógico, real y que debe ser, lo estamos tomando como algo milagroso. Que seamos objetivos en un gobierno y que quien asume se ve... Un gobierno que todavía no arrancó. No, 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 pero no estoy hablando de esto. Daniel, lo que te quiero decir es que estamos diciendo que es bueno que una persona gobierne para todos y lo estamos diciendo como un milagro cuando en realidad debe ser la constante y el común. Seguro. ¿Correcto? Estamos recibiendo algunos mensajes también. Tengo la esperanza que el nuevo presidente Javier Milei presente un proyecto y sea ley que ningún intendente pueda ser reelecto para terminar con la corrupción y de los que no se ocupan de las mínimas necesidades de su gente y distrito. Graciela de San Miguel. Bueno, un proyecto que no sé si puede ser posible ese. Sí, a ver. Bueno, yo creo que es necesario que ningún político se atornille a los sillones pero también es necesario que por lo menos dos periodos una vez pueda conseguir el trabajo de estructura que quiere conseguir. O sea, a veces los logros no duran cuatro años. No le da el tiempo. A veces no te da el tiempo y estamos sino en la misma que venimos hace 20 años, ¿no? Que cada cuatro queremos renovar esperanza y nos quedamos ahí porque no tenemos la posibilidad. Bueno, a ver, nosotros lo hemos visto de aparte del periodismo a veces bueno, a veces mal. No, no, por supuesto. A veces es bueno cuando de repente un municipio que estás en varios periodos te ha hecho universidades, te ha hecho una municipalidad nueva, te ha hecho distintos temas. A veces conviene, no sé si conviene o no, pero no sé cómo tendría que ser ese... Mirá, yo creo que... Sí, sí, entiendo. Por ahí el mismo equipo de trabajo o por ahí el mismo partido político. Claro, claro. Es una cosa. Las personas tienen que cambiar. Sí, eso es lo que pasa. Las personas tienen que cambiar. O sea, uno no puede estar exactamente... Bueno, Estados Unidos tiene acostumbrado a eso, ¿no? Las personas son las que tienen que cambiar. Me parece que hoy por hoy, hablando un poquito y yendo a lo que habíamos discutido en el día de hoy, me parece que hoy estamos expectantes, estamos esperando, todos tenemos esperanzas de transformación en la Argentina. Argentina, lo más importante es que todos acompañemos al presidente como podemos acompañar al mismo intendente. A ver, yo soy de Malvinas, Argentina, somos opositores, esto está muy claro. A ver, yo quiero que también el vecino de Malvinas, Argentina, tenga más obras y está perfecto. Y tenga más infraestructura, que lo está haciendo el intendente actual. Perfecto. Tenemos un proyecto para hacerlo nosotros y continuar con esto. Pero nunca decimos, esto está mal y me pongo en la vereda enfrente, cruzarme de brazos a saber en dónde está mal para pegar. Porque siempre lo más fácil ha sido estar de la vereda enfrente sin hacer absolutamente nada. La Argentina la sacamos entre todos. Marcelo, José Paz, un municipio en cuestión por lo que veníamos hablando recién, ¿no? Lamento haber generado esta polémica, pero... ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son incongruentes, que no hay asidero. El señor acá dice, Fernando, que esto, que el país, que la inflación, que esto, que este otro. Y yo le hago la pregunta. Primero, ¿quién tomó los 45.000 millones más los 50.000 millones que le sacaron al fondo de inversión de los jubilados durante el gobierno del 2015 al 2019? ¿Quién lo sacó? ¿Quién se lo llevó? Yo te veo, te respondo, Marcelo. La casta, la cual ellos todo el tiempo odiaron y hoy la tienen y van a ser parte de su gobierno. Tienen nombre y apellido. Mauricio Macri y Caputo. Mauricio Macri acompañó en una fiscalización. Mauricio Macri acompañó en una fiscalización. Próximo presidente de la nación que va a manejar y gobernar. Mauricio Macri acompañó en una fiscalización para poder llevar que la fiscalización salga como corresponde porque siempre había cosas que no observaban. ¿Qué cosas? Siempre, uno siempre tuvo sensaciones que no cerraban. Entonces, esas sensaciones que no cerraban... Ganaron ustedes, la elección estuvo transparente. Si ganábamos nosotros, iba a haber fraude. No, para nada, en absoluto. Digo que siempre, muchas veces, nos queda la percepción de que algunas cosas no salen bien. Entonces, ante esa percepción, nos acompañaron para poder hacer una óptima fiscalización. ¿Cómo lo tratamos a nosotros y cómo les enseñamos a trabajar ese día en las tres elecciones? Perdón, perdón. Si me dejan hacer una aclaración desde el punto de vista técnico. Porque si no, siempre va a pasar lo mismo. Hablamos de quién tiene la culpa de uno o del otro. Cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de un acreedor que presta dinero a la Argentina. Eso, a ver, para que se entienda. El Fondo Monetario Internacional, desde mi concepto y desde, digamos, el conocimiento técnico que puedo tener, fue un error de más que haberlo vuelto a traer a la Argentina. Pero el Fondo Monetario Internacional, se le requirió al fondo dinero para cancelar deuda de otros acreedores. No es que se sumó, en este caso, en particular deuda. Lo que pasa es que se eligió un acreedor que tiene un estatus quo internacional, junto con el BID, que, de alguna manera, no se le pueden poner condiciones. Entonces, lo que tenemos que saber es que la deuda externa argentina viene desde hace muchos años. No es que se generó con Macri, ni antes. Viene desde hace muchos años. Acuérdense de la canción, Viudas, Fondo Monetario Internacional. O sea, esto es real. La Argentina tiene muchos acreedores internacionales. Banca privada, BID, Fondo Monetario Internacional, los famosos fondos buitres, etc. Todos incrementaron la deuda. Cuando se fue, Cristina, la deuda externa, no con el fondo, sino con todos los acreedores, era de 270.000 y pico millones de dólares. Macri la incrementó en 50 y pico de mil. Y digo y pico porque no tengo el número exacto ahora, lo puedo conseguir. Y este gobierno la subió a 400.000, o sea, todos incrementaron la deuda. Y se le volvió a pedir al Fondo Monetario Internacional. Este gobierno pidió mucha plata al Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que tenemos que entender, el concepto es que todos piden plata. Todos. Todos los gobiernos se financian con préstamos del exterior. Bueno, mi ley hace unos días, pero el colegio de Estados Unidos justamente a... Esto es lo que dice el doctor, en este análisis digo, es lo correcto. A ver, lo pongo en este plano también para que se pueda entender. Si nosotros estamos, no llegamos a fin de mes, si tenemos alguien que nos presta plata para poder llegar a fin de mes, o para comprar más mercadería, si tengo un negocio. Ahora, cuando yo hago esa transacción y mi tasa de retorno aumentó, lo primero que tengo que hacer es devolver a quien me prestó. Para eso está el Fondo Monetario Internacional. Esto es una cosa muy clara, el ABC de lo que todos conocemos en la economía y te lo puede enseñar cualquier chico. Ahora, lo más importante de eso es que si no hay una buena administración, es donde parece que el Fondo Monetario es el enemigo. No lo es. Es quien te da una mano, un asalvataje para poder llevar adelante. Lo que decía Marcelo hoy con respecto a lo que se llevaron y no sé qué, sé qué tiene que ver Javier Milley en eso, no tiene absolutamente nada que ver. No pongamos grises donde no los hay. Javier Milley es la nueva esperanza que tenemos en Argentina. Todos tenemos que acompañar a esa transformación porque si no, no salimos de esto. Un hombre solo no puede. Lo dijo Javier Milley. Él, su equipo, nosotros, los vecinos, los concejales, los consejeros, todos tenemos que trabajar para que esto se haga adelante. A ver, sería una frase muy bonita y quedaría como un lindo marco que yo solamente lo diga, siendo que es una frase que todo el mundo lo dice. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo una vez por todas. O sea, yo no voy a poner en tela de juicio si los fiscales, como lo dijo Martín, son mejores o peores que los nuestros o los aquellos. Sí digo que cuando llegó Mauricio Macri, dijo vamos a completar los fiscales que faltan en las escuelas para que sea un poco más transparente. A más fiscales, ojalá que alguna vez en Argentina pase que no necesitemos gente que esté mirando, fiscalizando la bonita para que no se lo robe. A ver, tenemos algunos llamados. Soy docente de San Miguel, pasamos todo el invierno sin estufas, una escuela sin limpieza, pero no me dicen qué escuela es, justamente un pedido para el consejo escolar, pero no me ponen qué escuela es. Tomamos nota. No, claro, para tener, más allá de todo, más allá de todo, que bueno. Hemos puesto estufas nuevas, garantizamos el funcionamiento del gas y de las estufas, así que bueno, que te pase. No tengo nombre acá. Después que nos pasamos por la producción. Pero lo bueno de todo esto es saber para el próximo año tener las cosas necesarias para... Sí, sí, siempre estamos trabajando. Pero sí, gracias por el mensaje, igual por comunicarse a libre opinión, pero no tenemos qué establecimiento educativo justamente se trata, ¿no? Bueno, a ver chicos, estamos llegando ya al final, me dicen por producción que me quedan cinco minutos. Lo último para cerrar el día de hoy. Marcelo, ¿qué se espera para después del 10 de diciembre? O sea, ¿qué se espera y qué sería de tu parte que querrías que pasara en la República Argentina? ¿Qué querría que pasara? Sí. Lo que queremos todos los argentinos, que alguna vez por todas quienes tienen la responsabilidad de seguir o regir los destinos de un país, piensen en los 48 millones, así nomás, y los próximos a venir. Estoy hablando de embarazadas y niños que van a venir. 48 millones y embarazadas de niños. Ninguno afuera. Ninguno. Todos adentro. Tanto el rico como los pobres. Y los ricos que más tienen, tener comprensión hacia los pobres porque no les va a hacer nada a un tipo que gana un millón de dólares por mes darle 100 mil al pozo común para que ningún pobre sufra ninguna consecuencia. Y no estoy hablando de regalarle a los pobres, sino apoyar a la industria argentina, al trabajo argentino, a las riquezas argentinas y a todo lo que concierne el futuro del bienestar de todo el pueblo argentino. Marcelo, gracias. Federico, ¿qué esperamos para este después, Fernando, para el próximo 10 de diciembre de ahí en adelante? Te puedo decir lo que tenemos hoy. Tenemos esperanzas, tenemos ganas, la canción que seguimos cantando que la casta tiene miedo, por supuesto que sí, espero que esa casta que tiene miedo no sean los que pongan los palos en la rueda, porque como decía Marcelo, lo más importante es que podamos salir adelante. Yo creo que sí, ¿no? Señora, señor, yo desde que me senté acá que agradezco siempre que me han invitado, dije que Javier Milé iba a ser presidente porque conozco el equipo, conozco el objetivo y la gente votó eso. Hay que respetar a todos los argentinos que eligieron este nuevo presidente. Vamos a seguir apoyando los nosocombios que corresponden a la Nación, como la Libertad Avanza en Malvinas Argentinas. Vamos a trabajar en ellos también, por supuesto, para llegar a una solución a todos los malvinenses. Trabajaremos para el 25 y el 27. No se para. No me dijiste si se reunieron con alguna autoridad del municipio. No, no, nos enviamos saludos, pero por respeto porque tengo relación buena con todos y solamente fue respeto para no solamente el intendente sino el senador también que nos respetamos, nos mandamos, somos opositores pero nos respetamos. Gracias, gracias por venir. Gracias, gracias. Acordate que hay un pedido para los concejales del partido de Malvinas que puedan asistir a Libre Pinot. Gracias, gracias. No, al contrario. Martín, lo último, ¿qué esperamos? Después del 10 de diciembre como si la Argentina cambiara, yo no creo que pueda llegar para llegar. O sea, me asombraría muchísimo, no, no me asombraría, me dice Verónica, ¿cómo no creo? Me asombraría muchísimo que después del 10 de diciembre, el 11 de diciembre estemos en un país feliz, vamos a tener que sufrir muchísimo, creo yo, me parece a mí porque la experiencia me ha llevado a esto, ojalá que me equivoque, ojalá que me equivoque. ¿Qué esperás vos? Positivamente, digo. No, no, yo espero que a todos los argentinos y argentinas les vaya muy bien y les deseo los mejores éxitos al nuevo presidente electo y nosotros vamos a seguir trabajando para cada uno de los vecinos y vecinas de San Miguel junto a Juanjo Castro, quien hoy es el presidente del Partido Justicialista y Concejal, vamos a seguir trabajando junto y acompañando a nuestro gobernador Axel Kicillof para mejorar y nada, y espero que este gobierno nuevo que se inicie no sea una gran estafa. Gracias, gracias Martín, gracias. No, gracias a vos. Gracias. Federico, ahora sí, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Yo creo que tenemos que tener tolerancia, no creer en los Reyes Magos ni en la magia, tenemos que hacer un gran esfuerzo, el esfuerzo tiene que ser compartido y no empezar desde ahora a poner falsas expectativas en un gobierno que todavía no asumió pareciendo que se le desea el mal, porque hay mucho deseo de fracaso y yo creo que los ciudadanos quieren que esto salga bien y así lo votaron, por lo cual tenemos que acompañar y tenemos que ser objetivos críticos y luchar por lo que está mal. Voy a aplaudir al doctor. Doctor, gracias, gracias. Señores, nos despedimos, nos encontramos por supuesto como siempre en el próximo programa acá, Libre Opinión, la voz de los protagonistas por la pantalla del Canal Provincial. Que tengan una linda noche, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El es Juan y hoy tiene un turno para un chequeo médico. Su hija María lo pasó a buscar y se ofreció para acompañarlo hasta el consultorio. Allí, el doctor López los recibe muy cordialmente y comienza el chequeo general. Luego del examen, el médico se dirige a María y le da las indicaciones de los pasos a seguir, ignorando por completo a Juan. ¿Sabías que esa actitud forma parte de una discriminación denominada viejismo? ¿Pero qué es el viejismo? Es el conjunto de prejuicios, estereotipos negativos y discriminaciones hacia las personas mayores. En Argentina, las personas mayores se están